...cana con Lee Morgan. Y cuidado con esta situación cuando se trata de las icónicas rápidamente. El combate individual se puede convertir en uno en desventaja. Dos contra uno. ¡Y ahí estaba! Peliquet distrayendo. Ruby Ri venía a la patada directora. Cortesía de Peyton Royce a la nuca. Tirón, palanca, dominando ras de la lona. Peyton, qué rodillazo al brazo. Está llegando rápidamente. ¡Wow! El brazo y el hombro izquierdo se rubió. ¡Una alejada de la acción precisamente por... ...que tuvo que ser sometida a operaciones en los hombros. ¡Oh! ¡Wow! ¡Qué patada! Al antebrazo izquierdo. Y le sigue torturando. ¡Miren la cuerda! ¡Cómo le hace daño el brazo a Ruby! Luego también la suela de la bota de Peyton en la garganta de Ruby Riott. ¡Wow! Disfrutando la situación, Billy Kay. Desafuera, patada otra vez para Ruby que trata de hacer algo. Presión en la nuca. Cacicándole la garganta con la cuerda intermedia. Peyton a Ruby. Sigue el ataque de la Royce. ¡Wow! Dominándola al ras del aloro martillo y presión brutal. En situación precaria en ese momento de Ruby Riott. Dando instrucciones desde afuera. Billy Kay. Trata de incorporarse. Ruby. ¡Wow! Codazo a la mandíbula. Otro. En el costado de la cabeza. Otro. Trata de liberarse. Trata de encontrar la cuerda. No se lo permiten. A Ruby. ¡Uh! ¡Auch! Uno, dos. Recibió el castigo de su flecha con martillo todavía. Más daño al brazo izquierdo de Ruby Riott. Cortesía de Peyton Royce. Arremete Royce. No hay nada en casa. Se castiga sola contra la esquina. Abanica la brisa. Se agacha a Ruby. Patada en la segunda media para Peyton. ¡Patada en el pecho de Royce! Otra vez la detiene. No hay lazo. Y vienen las golpes de brazo. Muchísimos. Como cuatro de ellos en el pecho de Peyton. Barriéndola. Derribándola brutalmente encima. ¡Uno, dos! ¡Se salva Peyton! Obviamente. Tiene dificultades con el brazo. Ruby. Tal vez por ello no puede engancharle. Con la fuerza doble. Las piernas a Peyton Royce. ¡Wow! Torniquete. Pero tiene que soltar la presa. Ahí está. Mel que se deja de extraer. Y ataca Peyton. Se le asienten las piernas. ¡Uno, dos! Se salva. Y viene el contraataque. Aquí rápidamente. ¡Uno, dos! Gozadito Ruby Royce buscando la victoria. Y acá se le pone el número a la casa. Le pusieron una tremenda patada. En vez de en la cabeza de ella. La tiene problemas. ¡Oh! ¡Uno, dos! ¡Y qué tremenda maniobra letal! Aquí está su ganador. ¡Uno! 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 ¡Uno!